Vamos a ir al Congreso con May, estamos con May y estamos con Luis. Obviamente es un día muy, muy importante, comenzó a tratarse en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Seguramente se va a saber cerca de la madrugada. La votación va a ser cerca de la madrugada. Hoy, incluso mañana a la mañana, son más de 170 oradores, más que una sesión larguísima, la de diputados del día de hoy. Más de 20 horas de debate. Muchísimo tiempo, obviamente cada diputado tiene un tiempo, creo que son 5 minutos el tiempo de debate. Vamos a... Ahí estamos con May para ver cómo está todo, cuál es la sensación en la plaza. Siempre son días de emoción y de mucha movilización, y bueno, para los que estamos a favor, ni hablar, ¿no? Pero bueno, May, contanos, ¿cómo va? Bueno, Majo, en este momento nos encontramos al lado del Congreso, donde diputados están debatiendo el proyecto de ley de legalización del aborto. Estamos en Casado y Rivadavia. Como se escuchará seguramente en el móvil, hay bastantes organizaciones con parlantes, a grito de cánticos. En este momento, el debate comenzó a las 11 de la mañana. Se estiman 20 horas de debate para poder votar, ya que 170 diputados pidieron la palabra para poder expresarse, y luego se procederá al voto. Así que aproximadamente entre las 4 de la mañana, 6 de la mañana, conoceremos los resultados del voto en diputados. Vamos a hablar con la gente para ver cuál es su postura. Eso te iba a decir que vamos a acercarnos, bueno, por lo general son mujeres, a ver cómo es el ánimo, qué es lo que esperan, hasta cuándo se van a quedar, desde cuándo están. Así que vamos a ir hablando con todas las personas que se han acercado hasta ahí, May. Así es, Majo, vamos a ir hablando. Te recuerdo que se necesita un 50% de votos para poder aprobar los diputados. Las proyecciones estiman que 130 adhesiones va a tener. Son las proyecciones, según lo que los diputados fueron hablando estos últimos días. Y vamos a ver también qué es lo que piensan las mujeres y las personas que vinieron a apoyar. Del lado verde, que apoyan la aprobación de la ley, qué es lo que piensan al respecto. ¿Qué tal? Queremos saber qué es lo que avalás del proyecto de ley de legalización del aborto. ¿Qué es lo que avalo del proyecto de ley? Mirá, lo que yo avalo del proyecto de ley es que las personas con capacidad de gestar, que no son solamente mujeres, sino que también son personas trans, varones trans, personas no binarias, con capacidad de gestar, que puedan decidir sobre su propio cuerpo, sobre su futuro y sobre su vida, básicamente. Porque si una persona con capacidad de gestar no puede decidir, se puede morir por los abortos clandestinos, por la cantidad de muertes que hay de abortos clandestinos. Y por eso avalo esta ley, porque es voluntario, como se dice, que la persona puede decidir. No es que es obligatorio, como suelen decir los celestes. ¿Estás de acuerdo con las modificaciones de último momento para conseguir mayor adhesión? ¿Cómo? ¿Estás de acuerdo con las modificaciones del proyecto que se realizaron hasta el último momento para conseguir mayor adhesión? Me parece, en un mundo ideal, no, pero vivimos en un mundo donde la urgencia de que las mujeres y las personas con capacidad de gestar no se mueran más. Entonces, si necesitamos cambiar un poquito para que haya menos muertes, y hay que hacerlo. Cuando estemos en un mundo donde se puedan charlar esas cosas y donde se pueda debatir, ahí sí veremos cómo llegamos a ese proyecto ideal. Muchas gracias. Maju, te recuerdo que hasta última hora se estuvieron realizando modificaciones para poder conseguir mayor adhesión al proyecto. ¿Cuáles son las modificaciones más importantes que se realizaron? Te voy contando mientras vamos buscando más testimonios. La principal modificación que se hace es justamente la objeción de conciencia institucional, que significa que los médicos y las instituciones que quieran abstenerse de realizar un aborto lo van a poder hacer en las instituciones privadas. En las públicas, si hay médicos que se pueden abstener, va a haber médicos también que puedan atender a los pacientes para poder asistirlas en esa situación. Si te parece, hablamos un poquito, Maj, sobre la objeción de conciencia que estás mencionando. Es uno de los puntos más cuestionados del proyecto de ley. Y Maj hacía referencia a la objeción de conciencia institucional. La objeción de conciencia institucional no está permitida en cuanto a un instituto, un sanatorio privado. No puede decir, nosotros nos objetamos institucionalmente, el sanatorio no permite el aborto. Lo que sí puede suceder es que ningún médico del sanatorio, sería raro, pero que ningún médico quiera practicarlo. ¿Qué tiene que suceder en ese caso? La ley garantiza, el proyecto asegura que la mujer que vaya a practicarse un aborto sea trasladada bajo costo de la institución y se garantice el aborto. Pero no es que una institución, porque en su parámetro está determinado, puede objetar institucionalmente. Si los médicos... Si los médicos. Entonces, lo que pasa es que se busca que las instituciones, que un sanatorio en particular, no diga a todos mis médicos opinan. Claro. Es raro. Si en ninguna familia estamos todos de acuerdo sobre qué pensamos de este tema, sería bastante raro que todos los médicos de una institución piensen cuál. Pero sí es garantizar que se haga. Si no es ahí, tienen que asegurarle. Yo creo que lo más probable es que cuando se implemente, si Dios quiera que se implemente esto, lo que va a terminar pasando es que las prepagas, donde obviamente tienen que prestar este servicio, van a tener que consultarle a los médicos de antemano para tener cubiertos estos cargos. Como Tati decía, no pueden un día aparecer y decir, ninguno lo podemos hacer. No, al menos uno por guardia, yo creo que sería lo más coherente y lo más organizado para preservar este derecho. Claro, y prever la situación de que no te tengan bollando o que, viste, vaya, no, acá no, bueno, acá tampoco. Tal cual. Que te tengas que poner a averiguar vos, eso le debería hacer la obra social. May. Bueno, muchísimas personas. Tenemos más personas que... Mucha gente, además, mucha... Podemos conocer la opinión de diferentes personas, hay muchísima gente, realmente, prácticamente, no podemos escuchar lo que nos responden, así que vamos a preguntarles qué es lo que piensan al respecto de la objeción de conciencia, qué es lo que estamos hablando en este momento. ¿Qué tal? Para todas las tardes, queremos saber qué pensar respecto al punto de la objeción de conciencia institucional del proyecto de ley. Sí, a mí me parece que si es para negociar y que pueda salir, está bien. Tiene que estar garantizado en los hospitales públicos y si hay instituciones que no quieren hacerlo, bueno, que deriven, no sé. El aborto tiene que estar garantizado por salud pública y después las otras cosas se irán ajustando. ¿Pensabas que hoy se va a obtener mayoría en diputados? Sí, yo creo que sí, sí. Estamos con muchas ganas y me parece que sí, que va, que va. Bajo, está bueno contar mientras May sigue recorriendo. May, está bueno contar que están muy bien determinadas las zonas en la plaza para que no se juntan ambas posiciones. Hay mucha gente concentrada, por supuesto, de la que viene militando por la legalización del aborto y también hay mucha gente que está en contra. Entonces, está garantizado cómo se armaron los sectores para que no haya confrontaciones. Tal cual, está bien, está bien. Hablando de eso, vamos a ir con Luis Grimaldi, con nuestro compañero Luis, que está del lado celeste, que ahí está la gente que no está de acuerdo con la legalización del aborto. Vamos a ver, vamos a escuchar todas las opiniones. Es importante que todos tengan la palabra más allá de lo que uno piense personalmente. ¿Cómo va, Luis? Hola, Maju. Te escucho muy bajito, así que no te voy a poder contestar preguntas. Te voy a dar un panorama, más o menos, para que vos tengas una idea de lo que está ocurriendo desde este lado, el sector celeste, en donde hay muchas personas que desde temprano comenzaron a golpearse. Es una lucha, ¿sabes? Muy bien, Maju, que se está peleando en las calles. Y hay dos palabras que resonaron mucho durante toda la tarde. La palabra derechos, pero también la palabra guerra, batalla, lucha. Es contradictorio, pero es lo que ocurre en la calle, ¿no? Bueno, si bien adentro, Maju, fue muy atinado el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, al comenzar la sesión diciendo que acá no había ningún diputado antiderechos, que fue, me parece, lo rescatable del día. También esta posición de la izquierda de poder intercambiar sus diputados, me parece también algo muy democrático. Y al mismo tiempo, bueno, esta calle que fue ganada, esta lucha de las mujeres, que ha sido ganada para el debate, ¿no? Porque fundamentalmente, claro, lo que hay que destacar es que se debata en Argentina tanto la ley como la ley de los indígenas. Así que eso es lo que hay que rescatar hoy, aprecio a una sociedad primitiva, antagótica, que también encuentra sumarse a la presión aquí en las calles, Maju. Tal cual. Perfecto. Luis, muchas gracias. Seguramente te volvemos a molestar en un ratito, obviamente toda la cobertura en el Noti también. Gracias, Luis. Vamos a ver si podemos volver con May para ver cómo está el lado verde. Es raro, viste, el lado celeste, el lado verde. Es raro, el lado verde, el lado celeste. Es raro. Yo creo que acá lo importante y lo que no tiene debate son los derechos de las mujeres y las personas gestantes, digamos. Me parece que eso no tendría que estar en discusión. Igual es un gran paso, me parece que estamos avanzando para bien. May, contame, a ver cómo sigue. Digo, había mucha gente acampando, mucha gente que fue a pasar la noche. Se ve mucha, mucha gente. Me llamó la atención algo, no sé, May, vos que estás ahí, si lo ves, que del lado celeste había como más hombres y del lado verde la mayoría mujeres. ¿Es así? ¿Hay muchas mujeres del lado verde? Sí, Majo, hay muchas mujeres, pero también hay hombres que están acompañando y que también aposan el proyecto de ley. Mirá, si querés, vamos a ver. Disculpame. Quería hablar con vos porque nos están comentando que del lado celeste hay muchos hombres, pero también quiero mostrar que del lado verde también hay hombres que están apoyando el proyecto de ley. Bueno, apoyos, no se animan a hablar, nos están apoyando. Vamos a hablar igual con las chicas porque te digo que se vienen preparados, se vienen con agua, mucho protector solar porque se van a quedar hasta tarde. Te recuerdo que el debate va a seguir hasta las 4 o 6 de la mañana aproximadamente. Te recuerdo otro punto también de las modificaciones para poder conseguir mayor cantidad de adicciones, que es la edad de los menores. A partir de los 16 años van a tener total autonomía para decidir sobre la interrupción del aborto y qué pasa con las niñas de 13 a 16 años. Estas niñas van a poder decidir con el acompañamiento de los padres y con el acompañamiento de sus tutores legales. Vamos a seguir hablando con las chicas. ¿Qué tal? Quiero preguntarte, ¿cómo te viniste preparada? ¿Vas a pasar todo el día hoy acá en el Congreso? Sí, vamos a pasar todo el día y toda la noche si hace falta. Hoy nosotras estuvimos desde ayer a las 10 de la mañana acampando acá para exigir un dictamen sin restricciones, un dictamen que fue difícil, que no se logró porque faltó fuerza a la calle para nosotras. Nosotros venimos de 2018 de tomar toda la calle, millones. Hoy necesitamos tener de nuevo esa fuerza para poder ganar el Senado. Entonces, vinimos a hacer eso, a invitar a todas nuestras amigas, a nuestras conocidas, a nuestras compañeras de trabajo a que estén presentes en la calle hoy, pero que también empecemos a ser presentes todas estas semanas para lograr que el Senado logre aprobar la ley y no ahí terminará nuestra lucha, seguirá hasta que terminemos con la objeción de conciencia y hasta que todas las pibas puedan decidir sobre su propio cuerpo. Muchas gracias. Clarísimo. Gracias, May. Ahora seguramente en un ratito volvemos con vos, May. Clave lo que planteaba recién esta mujer en la plaza. ¿Qué va a pasar con el Senado? No solo qué va a pasar, sino cuándo. Una gran incertidumbre sobre cuándo. Hay una gran intención de que la votación en el Senado sea antes del fin de año. Podrían haber noticias la semana que viene que ingrese en comisión y que empiecen también las exposiciones en el Senado. Y se están escuchando muchísimas cosas, Maju. Cuando se agota la discusión de los derechos, se habla del costo, de si el Estado puede asumir el costo de la interrupción de los embarazos. Decir que el Ministro de Salud explicó ya en varias oportunidades, es muchísimo más caro, 10 veces más caro. Ahí estamos viendo algunos de los ejes que generan conflicto. El costo hoy es más alto. El costo es mucho más caro de atender un aborto mal realizado. El post-aborto sale 10 veces más que la prevención, que el aborto agarrado a tiempo desde los hospitales. Además de evitar muertes, ¿no? Por supuesto, digamos también que se está discutiendo hoy el proyecto de los mil días, un proyecto de ley para acompañar, por supuesto, también a las mamás y a los bebés de hasta 3 años de edad. Así que un día muy importante en el Congreso, Maju. Muy importante, muy movilizante y muy bueno. Bueno...